Oye Voy a lavarme los labios en la iglesia Para borrar toda huella de tu amor Voy a olvidar tu nombre y tu presencia Y así sacar de mi pecho este dolor Pues para qué complicarnos si podemos Evitar que se nos hiere el corazón Porque un amor que nos deja sin saberlo No merece ni un suspiro ni un adiós Y ahora estoy solo y así He aprendido de ti De que es muy fácil herir Un corazón Que hay que aprender a mentir Que hay que aprender a engañar Jugar una y otra vez con el amor Música Ya no me importa lo que tengas en tus brazos Y te cuento que ayer mismo te miré Y no sentí esa sensación para arrastrarte Como lo hice tantas veces a tus pies Música Pues para qué complicarnos si podemos Evitar que se nos hiere el corazón Porque un amor que nos deja sin saberlo No merece ni un suspiro ni un adiós Música Y ahora estoy solo y así He aprendido de ti He aprendido de ti De que es muy fácil herir Un corazón Que hay que aprender a mentir Que hay que aprender a engañar Jugar una y otra vez con el amor Música